Música Buenas noches y bienvenidos una vez más a Barra de Mujeres. Hola Ana María, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ¿y qué tenemos ahora? Tenemos algunas genialidades de los políticos del país. Sí, bueno, para empezar, que ya es algo que ya es conocido y también sí nos interesa reiterar que fue aprobado finalmente el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades, el Plan Nacional de Igualdad de Género, se llama así ahora en adelante, este Plan 2012-2017, ha sido publicado el 18 de agosto en las normas legales. Bueno, tiene ocho objetivos que buscan revertir las principales brechas que afectan mayoritariamente a las mujeres. Ahí cabe señalar, sí, una observación y esperamos que eso sea corregido, como lo han señalado también diversas organizaciones, entre las que está Manuela Ramos, CLADEM, PRONSEC, sobre el tema del protocolo para el aborto terapéutico. En el plan se ha señalado como meta que estaría aprobado el 2017, cuando ya no es ni gobierno el presente gobierno. Entonces, teniendo ya ese instrumento, una opinión favorable del Ministerio de la Mujer, ahora con el cambio de la ministra, la ministra Midori, y nosotras confiamos más bien que eso se pueda aprobar lo más pronto posible, ¿no? Ojalá Midori podría impulsarlo, pero Ana Jara, que le reza salmos todo el tiempo, no creo que no. Pero ya tiene opinión favorable de mujer, todavía acontejada, ¿no? No creo que va a hacer nada para que el asunto salga. Y lo peor es que el aborto terapéutico es una cosa que no está penata en el Perú. Así es. O sea, una mujer que tiene problemas en su embarazo, tiene derecho a hacerse un aborto terapéutico, pero como no hay el protocolo, no hay la forma, los médicos no saben cómo hacerlo, no saben cómo ejecutarlo. Y entonces la mujer no puede aplicarlo. Esto incluso ya se ha dicho hasta la saciedad. O sea, argumentos ya, por argumentos no es. Ya es un tema de cruce, de fe, en mi opinión, de fe con razones de Estado. Y hasta ahora donde están prevaleciendo son los que están imponiendo su criterio por medio de la fe, ¿no? Que sabe Dios que será verdad. Porque cada vez que a mí me dicen que hay gente esta, Lisbeth, que en nombre de Dios pretende recortar los derechos a las mujeres, yo no creo que sean en nombre de Dios ni nada. Yo creo que son pretextos que se buscan unos machistas ya enfermizos, que lo que quieren es impedir y recortar la libertad del cuerpo de las mujeres sobre su propio cuerpo. Eso es lo que más se ha negado eternamente a las mujeres. A lo largo de la historia. A lo largo de la historia. El derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Entonces ahí hay un tema de autonomía, un tema de autonomía política versus estos sectores. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque así es la vida, pues estamos fritos mientras estamos conviviendo con estos ciprianes y todos estos. Bueno, después, ¿qué más tenemos? Para mí, la mulada de la semana. La ley del negacionismo. No sé tú qué opinas. Sí, es preocupante también. Además, aparece como que la salida más fácil, ¿no? Además, siempre es la salida y la ley, ¿no? Y la ley y la sanción. Ahí como que, no, o sea, como que esto no es parte más bien de todo a una... De remirar lo que pasó en nuestro país y de tomar las medidas para que eso no vuelva a ocurrir. De educación en los colegios y de atender las necesidades de la población, ¿no? No podrían que eso sea lo que vamos a ver ahora, ¿no? Con las reparaciones a propósito de los nueve años de la Comisión de la Verdad. Pero de todas maneras, así sean 20.000 o 60.000, 20.000 ya es bastante. Es bastante como para tener una política educativa en los adolescentes y en las personas ya que están entrando al conocimiento de lo que es el manejo de la cosa pública y política, de lo que ha significado esta guerra. 20.000 muertos, vamos a suponer que solo sean 20.000, solo 20.000, no los 60.000 de la Comisión. De todas maneras, ¿cómo un país puede hacerse así? Y entonces después, ¿cómo quieren solucionar el asunto? Porque hay gente, yo me imagino que hay gente que de repente solo lee algunos medios de comunicación, lo de la derecha esta, que es la negacionista, pero la negacionista del otro lado, niegan que el Estado haya matado. Y pensarán, pues, que efectivamente que Sendero ha sido una cosa pequeña y que todas las personas muertas han sido terroristas y entonces bien muertos están. ¿Para qué? Si eran terroristas. Claro, bien muertos están, como lo dijo, no me acuerdo quién, no quiero dar un nombre para no meter la pata, pero hubo uno que dijo, bueno, si son terroristas, pues, está bien que los hayan matado. Y no es así. No puede haber ejecuciones extrajudiciales, no puede haber muertes por tortura, a la gente se le juzga, eso no puede ser así. Sabemos que ha habido una guerra y que en la guerra hay excesos, pero para eso está el Estado de Derecho, para corregir los excesos. Claro. Y el tema de las reparaciones. Sí, pues. La reconciliación. ¿Cómo se va a dar la reconciliación? Si no es sobre la verdad, justicia y reparación. Y reparación. Son componentes esenciales, ¿no? Lo que busca el negacionismo es esto, dice, sancionar a quienes dicen que no pasó lo que pasó, ¿no? Pero lo que no pasó, que pasó desde el punto de vista de lo que hizo Sendero. El Sendero y el MRTA. Y el MRTA, o sea, los... Y las otras, este, también que tuvimos desde el Estado, también, ¿no? En su afán de reprimir y de controlar, también hubo excesos y hubo matanzas. Pero, por supuesto. Ahí están apareciendo los cadáveres en los... Por favor, están apareciendo en los cuarteles. Y las personas desaparecidas. Están apareciendo ahí las fosas. Entonces, había ejecuciones exasjudiciales de alumnos de colegio. Están apareciendo los huesos, los restos de la gente. Y pretenden que todo esto se niegue. Además, creo que ahí tiene el grave riesgo de atentar contra la libertad de expresión. Esta expresión. Sí, es un riesgo, ¿no? Es un riesgo muy grande. Todo lo que sea coactar la opinión o organizar o dirigir la opinión, a mí me produce alergia. Y creo que es mejor que no la haya en un régimen democrático. Habiendo otras rutas para aprender. Sobre todo que en este país todo se quiere solucionar dando leyes. Yo creo que esa es una estrategia tramposa que ya no es ingenua. Sino que hay revuelo o hay un problema. Ley. Se baja la tensión. Todo el mundo cree que el problema se resolvió con la ley. Tira. Todo sigue igual. Bueno, entonces nuestras publicaciones que tenemos son un par de cosas bonitas, interesantes. Tenemos unos materiales que hemos publicado recientemente. Son materiales de apoyo, ¿no? De trabajo, ¿no? De trabajo, ¿sí? Para el fortalecimiento de capacidades con las organizaciones comunitarias, con las rondas campesinas. Para reforzar esto en lo que tienen competencia, ¿no? En la atención a los temas de violencia, fundamentalmente violencia familiar. Entonces es un conjunto de disposiciones que tienen que ver con estas organizaciones. Y el otro material. Y está pues lo interesante que no solo está lo del Estado oficial, digamos, sino también las potestades de las comunidades campesinas, ¿no? Para lo que es toda su función jurisdiccional, ¿no? Y este otro material que es un balance sobre el nivel de cumplimiento de los planes regionales de igualdad de oportunidades, ¿no? Saludamos que ya con 17 gobiernos regionales tienen este instrumento de política regional, pero llamamos también la atención sobre su nivel de implementación, ¿no? Pasa por presupuesto, pasa por generar instancias y proyectos específicos, también que puedan entrar al Sistema Nacional de Inversión Pública. Entonces es un gran paso en la aprobación de los planes, pero está pendiente el siguiente que es la implementación, ¿no? Y la priorización también, ¿no? Porque en muchos de los planes están detectados los problemas y, digamos, las soluciones que se plantea, pero no hay un orden de prioridades, ¿no? Así es, y en un plazo determinado para poder evaluar, ¿no? Entonces esta es una publicación que hace ese tipo de balance, está en ambas publicaciones en nuestra web, y bueno, para aquellas personas que lo requieran, pueden solicitarnoslo directamente. Claro, ahora sería lo bueno hacer una mirada de esto a la luz del plan que se acaba de aprobar. Del plan nacional, sí. Porque, por ejemplo, hay en el plan nacional un objetivo de reducir el ausentismo escolar de las adolescentes, entonces hay que ver aquí también si en las regiones está... Pero lo principal es saber, pues, si van a dar plata, cómo está el presupuesto, si acompaña el presupuesto, y si se van a simplificar las normas para que se puedan aprobar los proyectos, ¿no? Porque ya vimos en el programa pasado que la ejecución presupuestal es bajísima. Está baja, sí. Bueno, creo que tiene 20%, no, lo más baja. O uno de los más buenos. Bueno, pero ya, entonces regresamos después con nuestras primeras invitadas. Yo creo que hay que enfocar por ahí. A ver, por favor. ¡Suscríbete al canal! Bueno, bienvenida. Estamos con dos invitadas especiales. Una es Susana Coria, abogada y secretaria técnica del Consejo de Reparaciones. Bienvenida. Muchas gracias. Susana, ¿cómo estás? Y estamos con Doris Kaki, que es presidenta de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Víctimas y Afectadas por la Violencia Política. Ella perdió a su pareja, a su esposo, durante la guerra interna y está ahora involucrada en estos propósitos de reparación. Que, como decíamos en el bloque anterior, son parte esencial del proceso de reconciliación nacional. Y a nueve años, ¿no? Nueve años, un día como mañana, se cumple nueve años de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, donde se hace una serie de, además de constataciones, una serie de recomendaciones que el Estado peruano debería implementar para justamente reparar y encontrar esta reconciliación que deberíamos ya estar avanzando. Y justamente para conversar sobre esos temas, estamos aquí con Susana y con Doris, ¿no? Y el principal, a ver, díganme si es que estoy equivocada, el principal punto de desacuerdo es el monto de las reparaciones individuales. Eso es lo que ha estado fluctuando, que no sé cuánto subenté, que 10 mil soles a la García, que puso un límite de personas también hasta aquí y se cierra. Ese es el principal punto de discrepancia. Claro. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación, Ana María y Vanessa y todos. En realidad, el punto pendiente con el Estado peruano es la implementación del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que tiene que ver con muchos componentes. Es decir, la reparación para las víctimas de la violencia política tiene que ser una reparación integral. Pero dentro de ella está planteado el tema de la reparación económica individual. De un tiempo a otro hemos pasado de pronto a empezar a exigir la reparación económica individual. ¿Por qué? Porque hemos ido viendo a la gente que ha caminado juntamente con nosotros en la lucha por la justicia. Se nos ha ido muriendo. Se nos ha ido muriendo antes de alcanzar justicia y antes de alcanzar reparación. Y la muerte de ellos nos ha movido, nos ha conmovido a cada uno de nosotros. Y empezamos entonces a mirar con mayor responsabilidad y con mayor sentido, ¿no? Este tema de la... Con mayor urgencia. Con mayor urgencia este tema de la reparación. Y dentro de esas, dentro de nuestras exigencias y dentro de nuestras demandas, empezamos entonces a caminar y a exigir, exigir, exigir ante el gobierno aprista. Y es así que durante los cinco años de gobierno no nos escuchó Alan García, pero faltando un mes para que concluya su periodo de gobierno, decreta este decreto supremo 051, ¿no? Que es un decreto supremo que de por sí lesiona la dignidad de las víctimas. ¿El de los 10.000 soles? De los 10.000 soles. Porque esos 10.000 soles no repara el daño causado. Esos 10.000 soles, ¿no? Además deberán de ser divididos de la manera siguiente. 5.000 soles para el cónyuge o la cónyuge y los otros 5.000 soles toda la familia. Los hijos más los padres ancianos de la víctima. Es decir, en las comunidades hay como 8 o 10 hijos en cada familia. ¿A cómo les tocaría la reparación? Creo que 200 soles o 250 soles a cada uno después de 32 años de búsqueda del ser querido, después de 32 años de lucha por la justicia, no nos parece que ese monto repare el daño causado. Entonces aquí hay una propuesta concreta que no solamente los familiares y las organizaciones la levantamos, sino que llegamos después de un consenso, después de una discusión, porque desde las organizaciones de víctimas proponíamos 120.000 soles de reparación económica individual, ¿no? Teniendo en cuenta otras miradas, otras reparaciones que se han dado, como por ejemplo al dueño del canal 2, el señor Itcher, le dieron un monto fabuloso y en dólares. Él no necesitó reparación en educación, en salud, en tantos otros temas. ¿Por qué? Porque recibió el monto así conjunto. Y con eso podía tomar la decisión que quiera, podía mandar a la mejor universidad a sus hijos. ¿Qué pasa con él? Lo que pasa es que en el caso de él hubo un perjuicio económico que pudo ser contabilizado. Entonces se pudo establecer cuánto daño económico se le hizo. En el caso de las reparaciones de las personas que lo que han perdido es un ser querido, el tema de la discusión del monto es un tema subjetivo. Arbitrario no, ¿no? Porque hay una razón. Por ejemplo, si una compañera ha perdido a su esposo, que era el sustento de la familia, que como es tu caso, generaba una serie de expectativas para los hijos, entonces la compensación debe estar basada en ciertos criterios. Si es otra clase de víctima, no sé, como la ven ustedes. Sí, pero también dentro de ella, disculpe, pero también nosotros vamos viendo cómo es tan excluyente y discriminador las reparaciones. Después de haber publicado ese decreto supremo 051, creo que unos días más adelante se lleva a cabo la reparación, por ejemplo, a la familia del doctor Justi, ¿no? Quien fue también víctima. Pero ¿con qué monto le repararon? Con 30 mil dólares. Con 30 mil dólares. ¿Y para nosotros 5 mil soles? Claro, o sea, no hay... Entonces aquí no hay una equidad, no hay una equidad, sigue existiendo la exclusión, sigue existiendo la desigualdad social, parece que no nos ha servido de nada esta guerra interna que se ha vivido en el país, parece que no hemos aprendido la lección. O sea, solo indemnizan al que tiene un nombre, un nombre conocido, un nombre, un cargo como fue este juez, pero un anónimo, como son la mayoría, no valen. No, es que sí, pues lamentablemente, sí, como somos campesinos quechua hablantes, entonces la vida de nosotros está equiparado, pues, con el precio de, de repente, de un carnero, ¿no? Es así, es así, nos ha hecho pensar así, ¿no? En el tema del registro, porque también este decreto supremo lo que hace es cerrar el registro a diciembre del 2011, ¿no? Efectivamente, este decreto desde que fue promulgado en junio del año pasado ha sido muy cuestionado, no solamente por las asociaciones de víctimas, también el Consejo de Reparaciones expresó su opinión respecto a este decreto, digamos, el monto, no va a haber monto que devuelva a algún ser querido, sin embargo, el Consejo y los propios, algunos organismos del Estado, como la Defensoría, también se pronunciaron respecto a eso que tú comentas, no tiene que haber un análisis para establecer el monto. Hubo un informe técnico que respalda este decreto supremo, que de pronto no fue consensuado, no fue trabajado adecuadamente para que las asociaciones de víctimas, otras instituciones participaran y llegar a un monto, digamos, más consensuado y que no genere los anticuerpos que ha generado este decreto supremo. Se estaba trabajando esa propuesta de modificación para modificar, entre otras cosas, el monto y otra cosa que se planteaba modificar el plazo del cierre, ¿no? Porque no se establece el cierre del registro, sino el cierre de determinación de beneficiarios de reparaciones económicas, es decir, solo hasta aquí identifico a los que van a recibir reparación económica. ¿Y para qué ya registraran más si es que no van a... Nosotros, existen otros programas y las personas se siguen inscribiendo porque saben que además hay otros programas de reparaciones. El que está llamando la atención ahora es el programa de reparaciones económicas, pero la ley que es consecuencia de la recomendación de la CBR señala una serie de programas que no se están implementando adecuadamente y eso hace que la demanda se eleve. Ahora, ¿ustedes tienen una propuesta o tienen un criterio para establecer el monto? A mí me parece dificilísimo. Yo no podría... Yo, no sé, me parece dificilísimo decir me mataron a un hijo, estudiante universitario, de mí se me contaron. No, lo que se hace es establecer un monto fijo para todas las víctimas. Para cada víctima, sea de estudiante, pozo, niño, mujer... Exacto, para no entrar en este análisis porque estamos hablando de miles, de miles, de miles de personas. Entonces hay que hacer un análisis más general y establecer un monto fijo para todas las víctimas. Y más o menos, ¿qué consideran ustedes satisfactorio dentro de las organizaciones a las que pertenecen? Como decía Doris Kaki, que representa a asociaciones de víctimas, se llegó a un consenso de las 10 UITs. ¿Por qué? Porque es un monto más o menos similar al que ya el Estado viene dando a otro sector de víctimas. Estoy hablando de los miembros de comités de autodefensa. El Estado indemniza a los familiares de miembros de comités de autodefensa, si no recuerdo mal, con 39 mil soles o 38 mil soles. Entonces las 10 UITs eran un monto equivalente y las personas decían si ya el Estado repara de esta manera a un grupo de víctimas del terrorismo, equiparemos ese monto que es superior al que ahora se está planteando. No hay ese razonamiento que tú señalas de por cada víctima cuál fue el daño causado porque sería muy complicado hacerlo en todos los casos. Entonces hay una suerte de un análisis más general para poder satisfacer este derecho que es la reparación a las víctimas. Pero eso todavía no está aprobado. No, de hecho se ha quedado ahí. Sí, se ha quedado en propuesta. Esta propuesta fue presentada en el seno de la PSM. El año pasado todavía ha tenido una respuesta, entiendo, no favorable por parte del Ministerio de Economía. Más bien que hay que fundamentar mejor. Probablemente, ¿no? Entonces se quedó ahí esa propuesta. Ahora dime una cosa. ¿Es para la indemnización de los fallecidos y desaparecidos? La ley nos dice que solo se repara de manera económica a los familiares de fallecidos y desaparecidos, a las víctimas de violación sexual y a las víctimas que resultaron con alguna discapacidad. Solo ese universo recibe reparaciones económicas a razón de 10.000 soles por víctima afectada. Y no se distingue entre el que fue muerto o desaparecido o el que tuvo la incapacidad. Por ejemplo, una persona que pudo haber perdido una pierna. La norma señala 10.000 soles. 10.000 soles a quien tuvo la discapacidad, 10.000 soles a quien fue fallecido, 10.000 soles que se reparten entre sus familiares. Es la única norma que estableció monto, ¿no? Sí, el 051 es el único que establece monto. Bueno, pero en ese sentido es algo bueno, porque por lo menos, modificando solamente el monto podríamos atender la norma. Hay que ver que hay un avance, efectivamente. Como decía Doris, han pasado varios años de demanda al Estado que no se daba nada. A un mes de que se acabe el gobierno de Alan García, se dé este decreto supremo, podemos verlo esto como positivo, pero con el pendiente siempre que se tiene que trabajar, ¿no? Como les decía, esto fue cuestionado, apenas salió, pero ya a un mes de que acabe el gobierno era muy difícil conseguir algún cambio. ¿Ustedes han calculado si le dan las 3 o 10 suites? 10 suites. Si el Estado le da las 10 suites a todas las víctimas de la persona registrada, ¿cuántas personas registradas tienen? Acá vienen en cifras, ¿no? Nosotros planteamos 70.000 víctimas, más o menos en base al informe de la Comisión de la Verdad. O sea, 70.000 víctimas son los hijos de la hermana, me imagino que será familia nuclear, hijos y cónyuges. Les digo a los que están inscritos ahorita en el registro, tenemos a 76.789 familiares de fallecidos y desaparecidos inscritos a la fecha, pero víctimas fatales, les hago el desagregado, a la fecha son 6.738 personas desaparecidas, 21.066 víctimas muertas, 672 víctimas con discapacidad y 2.422 víctimas de violación sexual. Esa es la cifra que hace un total de 30.898 inscritos a la fecha. Todavía tenemos pendiente por procesar aproximadamente 22.000 registros, 22.000 fichas, ¿no? Pero lo que tenemos inscrito hasta la fecha es esto, es una cifra que se va a incrementar ciertamente. Digamos, esas 30.000 deberían recibir la indemnización, la reparación. A razón de 10.000 soles, a la fecha, sin modificar nada, para saber cuánto le va a costar al Estado es multiplicar esos 30.898 por 10.000 soles, que es lo que está vigente ahora. No, 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 pero... Si se quiere incrementar... Pero yo quiero plantear esto lo siguiente, disculpa. Sí, sí, sí. Nosotros lo planteamos ante el Ministerio de Economía, ante el Vice Ministro de Hacienda, acompañado de cinco congresistas, ¿no? Tuvimos esa reunión y le planteamos, somos 70.000 víctimas, le dijimos, ¿no? Porque nos hablaban, nos pedía así una relación. Entonces, yo no quise quedarme solo con esta que tenemos hasta ahora, hasta ahora lo que tenemos es esta. Entonces, yo les hablé de 70.000. Somos 70.000 víctimas, hay 70.000 víctimas, le dije. Siendo a 10 subites, ¿a cuánto asciende? Le dije, ustedes esto, ¿cómo se llama? Especialista en matemáticas y en economía. Saque la cuenta, por favor. Le dije, ¿a cuánto asciende? Y sacó, hizo los cálculos y dijo, no pasa más allá de 2.000 millones, 100.000 soles. Monto que sí puede proceder, porque esto no va a traer al país, no va a conducir al país a un desfalco, ni menos a una quiebra económica. Por lo tanto, yo creo que sí, ese planteamiento de ustedes puede proceder. Al contrario, es meter 2.000 millones a la economía, y yo estoy segura que con la gente de Perú, que es emprendedorísima, porque es emprendedorísima, con esa plata van a hacer pequeños negocios, van a mejorar su negocio, o sea, va a ser una inyección para el desarrollo también. ¿Qué va a hacer la gente con esa plata? Claro. Algunas la meterán al banco, pero otras la van a usar. Eso le dijimos, nosotros vamos a repotenciar ese dinero que nos van a dar. No saben qué estamos soñando, o qué pensamos hacer con ese dinero. Sabemos que ese dinero, ni todo el dinero del mundo, nos va a devolver la vida de nuestros seres queridos, pero sin embargo, ese monto es lo más, ¿cómo se llama? Lo más asequible. Ese monto puede correr, ese monto puede pasar. De una u otra forma, nos devuelve también, además, nuestro derecho de ciudadanos y ciudadanas. Un reconocimiento. Un reconocimiento público a cada uno de nosotras. Eso es importante. El dinero es una compensación, porque el dinero, lo importante del dinero es que nos permite hacer cosas. Entonces, si las familias tienen proyectos de vida educativos para sus hijos, de estudios superiores, o tienen proyectos de mejoras de sus cultivos, de sus tierras, nosotros lo vemos en las zonas rurales, por lo menos, que es donde más gente habría. Sí. Mira, ¿cuánto, Liz, estás en su cocina mejorada? Con dos mil soles. Con dos mil soles. Pero para un grupo, no es para una familia. La cocina mejorada, o sea, por ejemplo, o sea, la gente realmente con poco dinero mejora muchísimo sus corrales, su entorno, su vivienda, o sea, realmente, yo creo que sí sería... para la atención, o sea, en el presupuesto del 2012, sí se ha considerado una cantidad, y ya se vienen, se ha entregado algunas reparaciones. Para el presupuesto del 2012 se ha destinado 140 millones para las reparaciones, son 120 millones que se han destinado para las reparaciones individuales a razón de 10 mil soles por víctima. Eso no es nada, no es mil 5%. Sí, y el año pasado se comenzó. Sí, lo peor es que de este dinero aún no ha sido transferido el monto total, ¿no? Hoy, por la mañana, hemos tenido una reunión en la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, la SEMAN, ¿no? Que es el encargado de llevar a cabo las reparaciones, y venimos un tanto enojadísimos, no un tanto, enojadísimos, venimos enojadísimos, porque aún no ha cumplido con transferir los 60 millones que tenía que haber transferido el Ministerio de Economía y Finanzas, para que continúe la reparación, la reparación económica individual. Entonces son cosas que donde nos ponen... ¿Y qué aliados políticos tienen ustedes? ¿A qué aliados políticos tienen? La verdad es que el tema de las víctimas de la violencia política no es de interés de los funcionarios, no es de interés de las autoridades, no es de interés de los partidos políticos, a nadie le interesa el tema. Yo creo que cuando estaba en campaña... Porque es una papa caliente. El presidente Ollanta Humala, ¿no? Muy bien ayudó a levantar el tema de la defensa de los derechos humanos. Y nosotros veíamos con bastante esperanza, con bastante expectativa, creíamos que íbamos a avanzar acá, ¿no? Todos, pero vemos cada vez más el escenario... Muchos nos hemos equivocado. El escenario, ¿no? Cada vez más se va enfriando y se va poniendo difícil, como que nos quieren esto... Nos tienen ninguneados realmente, nos tienen ninguneados. Es que yo creo que hay un problema vinculado a esta ley tontísima del negacionismo y todo, que es que no quieren un problema político de fondo. Por eso les preguntaba por sus aliados políticos. En eso tienes razón, porque este es un tema que si bien en normas está muy bien, porque alguien lo ve de afuera y dice, tienen una ley de reparaciones, ya tiene todo andando, en la práctica no se ven esos resultados, porque hay mucho de este prejuicio, ¿no? Que quien trabaja estos temas, quien ve estos temas, está vinculado a senderismo, son terroristas. Eso en nuestro sector, en nuestra clase política, está muy presente. Es algo que nadie quiere tocar. Nadie quiere tocar. Quienes trabajamos en eso, sabemos que no es así, sino no estaríamos trabajándolo. Doris, mejor que yo lo puede dar cuenta de esto. Sin embargo, es algo con lo que tenemos que luchar día a día y es algo que hace que, pese a que existe la norma, pese a que existe el presupuesto, estamos siempre con demoras, con retrasos, con trabas. Son 140 millones de los cuales, como nos dice Doris, ahora todavía nos ejecutan. No se ha transferido. Y por cuestiones, no por falta de voluntad, está la plata, están los procedimientos, son los mecanismos. Tal vez por, porque si es un tema que no le parece prioritario, alguien como para decir, ya pongan la firma y saquen la resolución para que se ejecuten las reparaciones. Yo creo que tiene miedo mala de la derecha. Que de la derecha le diga encima de que a los héroes de Chavín de Huantar se les está juzgando y que de los héroes del ejército no se les reconoce nada. Encima de eso, están reparando a las víctimas que para mucha gente, las víctimas eran terroristas. Y los terroristas no importa que los maten, no tienen derechos. Entonces, yo creo que hay un problema de miedo, de humala, una cosa política que deben estar ahí, la derecha, de esta gran derecha que es la que es dueña del Perú casi, hablándole a los héroes. Pero eso no se condice con el hecho de asignar presupuesto, con el hecho de tener entidades que trabajen. Ese es el tema. Es rollo, rollo, rollo. Estamos con el plan de igualdad de género, rollo, una serie de propuestas lindísimas, pero todo queda en el papel. Pero por otro lado, yo creo que también esto es un tanto contradictorio pensar así, ¿no? Tener la idea de que el presidente pueda tener ese pensamiento no nos invita tanto como se llama a una credibilidad porque se da la situación de que las fuerzas armadas, las víctimas de las fuerzas armadas y las fuerzas policiales, ¿no? Presidida por la señora Sandra García, que es la esposa de un capitán, ¿no? Camina junto con nosotros y está en la misma condición que nosotros. Ellos están luchando al igual que nosotros, ¿no? Están luchando por las 10 UITs. Estamos todas en las reuniones, en todas las reuniones nos encontramos y coordinamos las dos. Estamos allí, todas las fuerzas, todas las víctimas. Por fin vamos entendiendo, ¿no? Hacia dónde debemos caminar, qué es lo que nos separa. Al final hemos discutido tanto, nos hemos dado cuenta que el dolor la tenemos todos los familiares igual, ¿no? Tanto los policías, la Fuerza Armada, nosotros desde la sociedad civil, los campesinos, campesinas, quechua hablantes, todas somos víctimas y que aquí nosotros lo que exigimos es el reconocimiento y la reparación económica individual, ¿no? Que nos permita de una u otra forma recuperar la situación hasta donde nos ha conducido pues lamentablemente este terrorismo que se ha vivido, ¿no? Que además yo creo que tienen, hay varias cosas, una, la primera y la más importante es que tienen derecho. La segunda creo que es que es un paso indispensable para la reconciliación y la tercera es que en el Perú hay plata. Exacto. Además, está el puesto asignado, ¿no? Y además, sí es importante resaltar que las reparaciones, como les decía en el momento, no están centradas solo en las reparaciones económicas, digamos, es lo que llama la atención ahora porque hay este decreto supremo, pero hay un conjunto de medidas de reparación de programas que el Estado debe implementar para poder atender adecuadamente a las víctimas y recuperar de alguna manera la dignidad de las víctimas. No es un derecho a la reparación, no es un favor, no es una dádiva, es un derecho al que tienen todas las víctimas y el Estado, me pongo yo también en primer lugar y hacemos la autocrítica que de repente estamos demorando mucho en implementar esta integralidad del proceso de reparaciones y a nueve años de haberse presentado el informe de la Comisión de la Verdad nos llama a la reflexión de decir qué tanto se sienten reparadas las víctimas. Tenemos un registro ya con 149 mil nombres, pero cuántas de estas personas se sienten efectivamente reparadas después de nueve años de un informe de la Comisión de la Verdad. Creo que eso es lo que... Tienen que seguir en el trámite y averiguando y si ya están acreditadas, sobre todo en zona rural. Las víctimas siguen apareciendo. Y siguen apareciendo recién con posibilidad de hablar. En el tema de violencia sexual también, se ha observado un proyecto de ley el Ejecutivo ha devuelto con observaciones un proyecto que buscaba justamente corregir este decreto supremo eliminar este tema del plazo, el tema de las reparaciones y ampliar la definición de violencia, violación sexual, que no sea solamente las víctimas de violación sexual, sino sean otras formas de violencia. Que hay desnudamientos forzos, embarazos, gozados, abortos, clavitud sexual. Eclavitud sexual, todo un conjunto de situaciones que también deberían ser recogidas y reparadas. Justo esta mañana estuve en el Congreso para hablar sobre esta autógrafa que fue observada. Esperamos que el Congreso insista en esta y la promulgue porque efectivamente las observaciones del Ejecutivo no tienen tanto sustento. No se habla de un desequilibrio presupuestal que no lo es. Se habla de reabrir el registro. Además no tiene que ser todo tampoco en un año. No se puede hacer un cronograma y no se puede dar por ejemplo vivienda a una familia, una casa en vez de darle la plata. Yo creo que la invocación sería esa, que se trabaje en los programas ¿Qué les parecería a ustedes eso? Que de repente les compensen con por ejemplo cosas para la familia, una casa. Claro, yo creo que a medida que va avanzando el gobierno en la implementación del plan integral de reparaciones podemos ir encontrando salidas. Yo creo que si de pronto esto como se llama los familiares ven a sus hijos ingresar a la universidad avanzar por ese lado van a sentir que realmente el Estado está allí, está presente, está a su lado que no lo ha abandonado. Si de pronto no le dan educación pero le atienden el tema de vivienda de igual manera. Pero la verdad es que la gente no ve el resultado de las reparaciones. Nosotros tenemos un terreno donde el Ministerio de Justicia son los casos que han llegado son 507 casos que han llegado hasta Washington o Estados Unidos. Entonces tenemos una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde manda al Estado peruano que implemente la reparación integralmente a los 507 de los cuales hay lotes de 100 metros cuadrados para 200 personas para 200 víctimas en Huachipa. Pero ni eso han podido sanear hasta ahora. Sufrimos invasiones constantemente. Este terreno está esto como se llama ha designado como titular al Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia no logra hacernos la transferencia de ese terreno por lo que nosotros creo que somos cuidadores de ese terreno ajeno y en cualquier momento nos sacan de una patada. no se ve el sector al que corresponderá es Justicia. Justicia. Nuestra querida Ministra de Arribas a ver Ministra por favor acelere esto nueve años nueve años desde el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación pero 32 años desde que sucedieron los hechos por favor de verdad no sé dónde están las autoridades no sé qué tipo de política es que es que es que conducen ellos ¿no? que tan que tan este como se llama frío son para no sentir el llanto para no darse cuenta de la calamidad en la que se encuentran las víctimas mi conclusión es que le tiene miedo a la derecha la debe no sé cuántos esta que ha inventado ese término que ha elegido Juan Carlos Tafur la derecha bruta y achorada esa es mi conclusión porque le van a hacer el escándalo a de este tamaño si dicen le da dos mil millones de soles encima dirán ¿cuántos de esos se habrán sido terroristas? y esa es mi conclusión porque no hay no hay razón querida amiga no hay razón porque plata hay plata todos los días pero crees ese 7% por acá a esa derecha mezquina lo único que lo único que queremos decirle desde las organizaciones de los familiares es que también reflexionen desde su punto de vista como ser humano todos somos seres humanos no esperen a que les toca vivir lo que nos ha tocado vivir a nosotros no lo queremos para nadie pero creo que la gente todavía aprende a reconocer cuando le toca vivir a ellos en carne propia bueno acuérdense que solamente cuando empiezan en Itarata y en Lima las bombas y empieza todo el caos en Lima es que empezamos a decir se reconoce se ponen las pilas de la rata hay mucha indiferencia desgraciadamente como tú has dicho exclusión discriminación hay discriminación hay exclusión prejuicios prejuicios racismo racismo exactamente reclamemos coherencia a ver coherencia con las políticas y con lo que ofreció presidente con lo que ofreció en campaña a ver si hay un hito con la ministra mujer que de repente tiene un poquito más de sensibilidad muchas gracias gracias a ustedes gracias gracias regresamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas tardes Mamangélica. 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 ¿Sí? Vamos a seguir hasta el último, cuando yo muero, dejaré, pero cuando yo vivo no puede dejar mamá. Es verdad Mamangélica, usted está en la búsqueda de su hijo de Arquímides, ¿no es cierto? Y ha fundado Anfacet. Mañana se cumple nueve años de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad. ¿Qué le diría a las autoridades? ¿Qué le diría a las autoridades? Sí, mamacita. Yo entro a que le voy a tener dos de septiembre, dos de septiembre, cumplen los veintinueve años mamá. Ya, ya. Otras personas, las otras familiares de las personas desaparecidas. Y, este, nosotros también nos unimos a su lucha, a la búsqueda de sus seres queridos. Este, cuídese mucho Mamangélica. Este, ¿qué actividades van a desarrollar este mañana? Sí, sí. ¿Qué actividades van a desarrollar? ¿Qué actividades van a desarrollar? Mamacita, solamente vamos a hacer misa en oficina patrocinada. Hablamos tantos desaparecidos, vamos a escucharnos con eso, mamacita, pero después de este mes vamos a tener diálogo con precedentes mamá. Muy bien. Nosotras estaremos atentas, mamangélica, cuando hagan la visita al presidente para poder también acompañarlas y difundir la visita que van a realizar. Vamos a hablar cuando venimos allá. Muy bien, mamangélica. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, mamá. No vas a descontar. No hablo bien. No, mamangélica. No se descontan. No se descontan. No se descontan. Pero muchas cosas. Pero como usted puede hablar veniendo a mi mamá. Muy bien, mamangélica. Muchas gracias. Cuídese mucho. Un abrazo. Muchas gracias, mamangélica. Usted me ha llamado, mamá. Un abrazo, mamangélica. Cuídese mucho. Bien. Era mamangélica desde Ayacucho. Va a cumplir 29 años la organización que ella fundó como parte de esta búsqueda, de esta cruzada que está liderando ella por encontrar a sus seres queridos que fueron un día detenidos, desaparecidos y no se sabe, como ella misma señala, ¿no? Qué fue, qué fue, qué pasó con ellos. Y van a venir a hacer una visita al presidente de la república. Acompañaremos esa visita que haga la organización. Para comentarles también que en el noveno aniversario de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad, mañana se va a llevar a cabo una actividad en la Plaza Francia, en Lima. Es a las 10 de la mañana. La actividad se llama Rosales por la Memoria. Y va a estar, están aquí varias organizaciones. Está también la Municipalidad de Lima. Está la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Víctimas de la Violencia en el Perú, CONAVIP, la Asociación de Viudas, Madres, Huérfanos y Sobrevivientes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Entonces, están también un conjunto de organizaciones que están trabajando porque efectivamente se pueda concretar este tema de las reparaciones para las víctimas y familiares, ¿no? Entonces, hay también una feria informativa. Hay un conjunto de actividades en, me recuerdo, de un año más de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad. Y como ya se ha señalado, donde se hace una serie de recomendaciones para que el Estado pueda impulsar un plan integral de reparaciones, ¿no? Que un componente importante, por cierto, es el tema económico, pero no se agota en eso, ¿no? Que se pueda levantar, que se pueda reiterar en este debate del proyecto de ley que ha regresado al Congreso de la República, observado por el Ejecutivo, para que se amplíe la definición de violencia sexual y puedan ser consideradas también como víctimas las personas que fueron sometidas a una serie de actos vinculados con connotaciones sexuales, ¿no? No solamente el tema de violencia, violación sexual como está ya reconocido. Está también la posibilidad y ojalá que se pueda abrir, modificar esa fecha con la que se cerró el registro de víctimas, que se implemente finalmente las reparaciones económicas individuales, ¿no? Con esa modificación que se está planteando también a 10, por lo menos a 10 suites, ¿no? Entonces, un conjunto de actividades que no hacen sino decirnos una vez más, un año más, por nueve años, que está todo pendiente en lo que es reparación y en lo que es, en este trabajo de reconciliación, ¿no? Que pasa por justicia, por verdad y por reparación. Entonces, ya con esto nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias por su audiencia. No se olviden, seguimos hasta el 13 de septiembre. Recibimos los trabajos en el concurso de cortometraje sobre diversidad cultural, indemocracia y derechos de las mujeres. La información está en nuestra web, escríbanos y, por supuesto, sus comentarios y sus sugerencias en nuestra página web y en el blog de Embarra de Mujeres. Hasta la próxima semana. Gracias.